Qué tal amigos soy Dennis de Dam Reviews con un nuevo vídeo amigos como pueden ver estoy aquí en el paraíso amigos pueden ver todas las montañas atrás bien bonito y este vídeo es algo interesante no es como los demás este es más enfocado en un review amigos más pequeño pero es algo que estoy seguro que les va a ayudar mucho así que pasemos el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo que tengo aquí amigos es una navaja multiuso de la compañía Leatherman, la que tengo aquí es la Leatherman Surge, viene con su bolsita de cuero para que la carguen como pueden ver. También trae dos navajas extra, lo cual es muy interesante. Y esta compañía de amigos hace una de las mejores navajas, yo lo digo por experiencia. Pueden ver aquí, tengo otra, esta es la Sidecake, yo la he usado mucho, me han visto que la uso en los videos también de boxing, tengo como dos o tres años de estarla usando. Y esta es una de las de nivel más alto, es la Surge, muy bonita, muy buena. Y lo que me llama la atención de esta compañía amigos es que las hacen de puro acero, o sea cuando las agarras sientes que es algo fuerte, que no te va a fallar, que puedes confiar en ella. Y vamos a ver que es lo que trae, primero que todo amigos, si la miramos aquí, tenemos obviamente una navaja normal, la cual esta bien grande, suficiente para hacer lo que tengas que hacer en caso de emergencia o tengas que usar un cuchillo, también tiene una con corte agresivo, como pueden ver, bien bonita, lo tiene, y si la abrimos amigos, obviamente estas tenazas tienen, o estas navajas multiuso tienen su tenaza, lo cual las hace muy, muy útiles, y lo que tiene aquí amigos adentro, es que obviamente tenemos para coser, si tienes que coser, por decir en caso es un animal, y tienes que coser en la piel, entonces para eso esta esta, también tenemos dos desarmadores planos, lo cual es muy interesante, aquí al otro lado amigos tenemos un abrelata, y también tenemos otro desarmador que es plana, y si le dan vuelta, es un philip o de esos de estrella, lo cual es muy interesante amigos, no todas navajas lo tienen, aparte de eso amigos, tenemos también dos cuchillas más, tenemos esta, que es una como una sierrita, y estas son las que les diga yo que les puedan cambiar, por eso trae dos extra, y al otro lado amigos, trae un par de tijeras, muy interesante, esta se siente que pesa menos de una libra obviamente, pero se siente algo pesada, muy buena compañía amigos, ellos no están este, obviamente, ellos no están pagando por nada este video, yo la recogí, estaba muy buena, y me gustó mucho amigos, así que les voy a dejar un enlace en la descripción, por si la quieren ir a chequear, es una de las que uso todos, la mayoría de los días, cuando voy a la montaña por seguro, la tengo que andar, como pueden ver ando la otra, la sidekick, si la quieren este, si quieren ver un review, déjenme un like y un comentario, también les voy a dejar el enlace, si la quieren ir a ver, o que la quieren comprar, las dos, así que ahí están, pero parte de eso amigos, como pueden ver, tengo aquí este cordoncito, parece este, de ese cordón para limpiarse los dientes, pero no es amigos, les puedo decir que es mucho mejor, y este amigos, es lo que puede que completamente destruya el paracord, si ustedes han escuchado el paracord, es una cuerda que es bien liviana, y es pequeña, la usan los paracaidistas, aguanta 550 libras, pero lo que tenemos aquí amigos, es algo que es mucho más pequeño que el paracord, y esta aguanta hasta 100 libras amigos, la mayoría de nosotros tenemos cuerdas, pero obviamente no vamos a tener que, no vamos a usar 500 libras, normalmente, es bueno estar seguros, pero con esta, si tú necesitas eso, solamente la agarras, y hace doble la cuerda, y ya tienes 200 libras, y si tú quieres subirle más, entonces, 5 veces ya tienes 500 libras, pero lo que me da mucho la atención, es que como, aparte que es bien fuerte, es mucho más pequeña, y quiere decir que aquí pueden cargar, este, mucho más que lo normal, por decir yo aquí ando 500 pies en este rodito amigos, ni por cerca la cantidad que, o el volumen que tomaría este, el paracord, y eso lo hace muy bueno para entrar en tu mochila de supervivencia, lo puedes andar cargando donde tú necesites, muy muy bueno amigos, pero este amigos no lo venden en Ebay o Amazon, es una compañía especial, ellos tampoco están promoviendo este video amigos, pero yo les voy a dejar el enlace si ustedes lo quieren comprar a su website, muy bueno, lo pueden utilizar para pescar en un caso de supervivencia, pueden también hacer una pequeña casa si necesitan, o hasta un arco, pueden hacer muchas cosas, pueden hacer trampas amigos, pueden hacer muchas cosas, yo no sé, muchas ideas que pueden hacer, déjenme saber en los comentarios que harían ustedes con esta cuerda amigos, y acuérdense que todavía tenemos un sorteo, así que si no saben de qué se trata, miren el último video, les voy a dejar el final de este video, así que amigos, no se olviden de dejarme un like, suscribirse a este canal, compartir este video, porque quien sabe, tal vez a otra persona le pueda gustar, y nos miraremos en el siguiente video amigos, adiós.